Un video más de su amigo el Tralero Loco Estamos transmitiendo Bueno, en esta ocasión grabando Estamos transmitiendo desde acá Desde Tucson Y me encomendaron un trabajo especial Voy a llevar ¿Cómo se llama? Voy a llevar un camión Que me le acaban precisamente de cambiar Es un T-800, un Kenworth Me le acaban de cambiar el motor Entonces voy a ver ¿Qué tal quedó? Y a ver Voy a llevarlo al taller ¿Verdad? Para que le hagan Algunos ajustes nada más Vamos Yo espero que quede bien Porque al parecer es un Bueno, es un motor nuevo Nada más que los que no son nuevos Son los Perdón, los que son nuevos Son los trabajadores de aquí ¿Verdad? Según me dijeron Este Son chalanes No son No son los maestros Como le dicen aquí Los mecánicos Los buenos ¿Verdad? A ver ¿Quién viene? Ok Ok, vámonos Aquí está Mi camioncito Ya con su motor nuevo Y Ah, caray Pues ahí está El que le quitaron Pero ¿Qué pasó aquí? A ver Déjenme hablar Con el encargado ¿Dónde está? No hay nadie Se me parece que Ya se fueron Aquí dejaron la computadora Nada más prendida Pero No, aquí dice que ya está listo Y que hay que llevarlo al taller No, pues no Pues así no Miren Este es el que le quitaron Este mero Qué bárbaros Bueno, pues así me lo voy a llevar Ni modo A ver Déjenme checar A ver si enciende Bueno Si prende Cuando menos ¿Verdad? Cuando menos Se enciende Bueno, pues así me lo voy a llevar Sin el cofre ¿Verdad? Bueno, vámonos Qué bárbaros De veras ¿Cómo se les ocurre A estos Ingratos Darme el camión así? Ahí van a escuchar Un perrito Que está ladrando Ahí no Ahí no Ahí este No hagan mucho caso De eso Que hay perritos aquí Ah, caray Bueno Vamos a ver Si lo Si Si está abierto El taller Todavía Es jueves Son las 4 Casi las 5 En la tarde Es que aquí Cierran a las 5 Aquí Bien temprano Se van Amigos Miren nada más Se ve bien raro Bueno Vámonos Pues no se oye chido El motor El freno de motor Pero bueno Ahí no le vamos El sonido del motor Soy muy muy fuerte Eso oye bonito Rojo bonito A ver ¿Dónde está el tallercito? Ah Pasando la esquina Ok Me gusta el tablero Amigos Fíjense que Se ve bonito Se ven bonitos Los instrumentos Miren Hasta eso Le pusieron nuevo No sabía No me había fijado A ver Primero checamos A ver si no ocupa No debe Porque está Completamente nuevo El motor Que bárbaros A ver Vamos a ver Si lo podemos Ajustar Ándele Así sí ¿Verdad? Cole Que tal Ahora sí Le ponemos a ver El que a mí me venden es el cat Este Caterpillar De 10 No De 10 No De 18 Esta mera A ver El interior Me gusta que esté Más Así clarito Así me gusta A ver Que más Acá afuera Pues bueno Se le pueden poner muchas cosas Voy a aprovechar Y se las voy a poner Ah caray A ver Los riñas No Voy a poner Estos dinámica Le puse Woody Y Dinámica Así mero Esto que es Paneles de cabina Ah sí Así mero Goodyear Banderines No Lo que hicieron es Guardabar Sí Eso sí Para choques Para choques A ver Ah este se ve Se ve bien Pero hay uno Que debe ser Del color Del camión A ver Yo creo que ese está bien Así Clásicón Pancarta Delantera No El deflector Sí Espejos También A ver Voy a ver Cómo se ve Porque normalmente No se ven Muy muy bien Se los voy a dejar Ok Banderines Sí Filtros Voy a checar Estos Ahí está Sí Porque trae luz Traen lucecitas Le ponemos Estos Fregonzotes Estos Meros Ok No eso No Luces de cabina Sí A ver Que le podemos poner No No hay De los LEDs No Lo voy a poner De los De los Normalitos Nada más que aquí Siempre se ha batallado Para Para Algunos están muy juntitos Y no No se No se pueden Seleccionar Ahorita muevo el camión Y ya Miren Por ejemplo Este es el que no podía seleccionar Y me faltan Creo Así ya está Me falta uno De aquí en medio Este Creo que ya están todos El espejito Espejito A ver Los Espejos grandes Esos meros Placas y eso no Placa no Conjuntos para brisas Eso Tampoco 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 Vamos a checar A ver Escape No pues Están seleccionados ya Los Los chidos Voy a ponerle Estos Estos Menos Vamos al interior Y checamos No me gusta Traer muchas cosas Aquí Amigos Tal vez Una visera Una viserita Así Leve Si Eso está bien El volante Este si Se lo voy a cambiar Para que haga juego Con mi tablero Ahí están Acá no hay nada No A ver Tal vez le podremos Poner algo A ver Aquí ¿Cuál podría ser? Voy a dejar esa A ver Esta No Voy a dejar esta Miren Esa Yo creo que ya está Confirmamos Ah A ver No Quería checar Las pinturas No las cheque Están Eh Ah Miren Hay muchas Chulada Este también Está bonito Ese me gusta Miren Que chuladas Ok Voy a dejar El que Me gustó Es este ¿Qué tal Se mirará Con un de Barcela A ver Se ve bonito Barcela Barcela Nada más Que tapa Los filtros Las letras ¿Verdad? Voy a dejar El que había dicho Este mero Algo así sencillón Está bien Luego agarro Los de Barcela Si es que Llego a agarrar Una carga Entonces ya A ver Vamos a verlo Por fuera Dele ¿Qué le costaba? Nada más Fíjense que hay Unas rayitas Esas que Están ahí No me gustan Ok ¿Qué tal Sonará? A ver Bueno Este ya suena Mejor No me gusta Mucho Ese sonido Del freno Bueno Ya quedó Mis amigos Este es el T-800 ¿Verdad? Y pues Ahí quedó Ya Personalizado A mi gusto Voy a ver las luces Con ganas Ahí va la alta De abajo Una chulada Ah no había visto Los leds Que están aquí En los faros Abajo Con ganas A ver Desde adentro Se debe ver Aquí en la visera No No se ve Ok Este es el camión Que personalizamos Amigos Es mi nuevo Ken Gore T-800 Me lo voy a dejar Que de vuelta Nada más Para poderle tomar Una fotito Bueno Le voy a tomar Una ahí Ahí Qué mero Ahorita Que se quite Todo eso Aquí Chulada Este la voy a dejar Como para un cuadro Algo así Miren nada más Qué hermosura De camión Bueno mis amigos Les mando bendiciones A todos Yo soy su amigo El Tralero Loco Estamos en Camiones Y Remorques Y también En el YouTube Como Nagaside Gamer Ánimo mis amigos Bendiciones Miren nada más